buenas amigos como están viendo su nuevo vídeo para el canal cracks increíble amigos la actualización de hoy vamos amigos a explicar bien cómo es el sistema cómo es el tema de la nueva zona amigos nueva zona que se llama exactamente lo que es event hub amigos ahora vamos a pasar a explicar pero vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hubo en esta actualización porque está muy buena la acción está muy buena y lo que tenemos en mí principalmente darle like suscribirte se viene full picado tenemos lo que es la zona nueva que me hace acordarnos más acordar mucho a otro mapa que creo amigos que el mapa que estoy pensando de que es muy parecido es libre y puede ser a ver amigos es igual el email no es lima y no era a ver no me acuerdo que es el el que es igual el mapa es igual es libre y flame a destini si amigos es igual a destine si amigos el mapa es muy parecido el mapa mía este es destini y este es el sistema es muy parecido es muy parecido bien tenemos a cambio lo que es el miniboss excelente tenemos lo que es el boss final que tiene 4 y 4 y 4 y 4 y 4 y tiene lo que es el boss final que está bastante picado vamos a ver los equipos hay importante voy a pasar a explicar una cosa bien a ver si lo puedo matar que no lo he matado y a ver cuántas monedas te da a ver cuántas y aparte vamos a hacer también la misión amigos vamos a hacer la misión para conseguir la montura porque se ve que la montura amigos está muy buena y nos tiene como alas vamos a ver se ve muy buena y también vamos a explicar amigos cómo es el tema del sistema nuevo de event hub porque son eventos que vos puedes activar eventos sin necesidad de esperar eso no está muy bueno pero hay que ver primeramente cómo es sí porque yo tampoco lo he visto en el directo vivo uno solo pero quiero ver si todos al mismo precio y demás a ver cuánto te da de monedas 600 zeta bien bastante bien ahora tenemos personajes nuevos que justamente los tenemos acá yo no he conseguido el sido todavía amigos el sido no me ha tocado word at war y el mítico como el mítico tampoco mítico también si consigui mítico también pero si yo lo consiguió mítico como para vamos a ver vamos a poner autos él lo tenemos en todos y pero me tengo que equipar el equipo de look a ver equipo de look excelente vamos a ver equipo de look activado vamos a ver si el mítico lo he conseguido ves tengo míticos y me aparece acá que no lo tengo amigos acá me parece que no lo tengo raro amigos raro a ver si si saco el autos él a ver para si saco el autos él y pongo mítico normal shane y no amigos es raro es raro amigos bien a ver ahora cuatro míticos los tenemos acá bien lile excelente y a ver ahora ahora pues si ese autos él no te lo cuenta ok bien tenemos los míticos excelente bastante bien que viene a ver con un nivel de 341 ojo que el nivel máximo ahora nivel máximo míos es de 335 creo a ver si te digo si 3 de 5 años el nivel máximo así que 1.7 z haría living digamos el chico nivel máximo con el chico digamos y también luffy también entonces vamos a ver a pasar a explicar bien cómo es el tema y después vamos a conseguir lo que es la nueva montura así que es lo más importante miren si yo voy amigos a lo que es el event hub que estamos acá vamos igual a ver también se puede entrar de afuera mira sigamos amigos afuera lo que es el summer island yo pensé amigos que esta zona iba a ser del trial como vos tenés lo que es esto los colores pero bueno al final me metrólea amigos bien entramos para que vean amigos de qué va a ser si miren a cambios entramos y dice un derco amigos en construcción ojo amigos acá algo a ver amigos acá algo a ver más adelante amigos vamos a ver de qué va a ser pero principalmente amigos acá tenemos lo que es en los eventos amigos es que no hay eventos activos ahora como activamos los eventos amigos hablemos acá con este amigo que goku no dice mi evento 0 vamos a ver cuánto tiempo o cuánto tarda el tiempo ahora vamos a activar uno para ver si pueden ver el evento de drops look y tiempo 555 si ahora dice up time digamos yo no tengo los tengo que para añadir un tiempo tengo que vamos seleccionar lo que es el evento primeramente sí y para darle play lo mismo entonces ya que ven acá tenemos 3 de look dice que digamos el nuevo evento y bueno se remueve con el correo del digamos del tiempo podemos activar más 3 de look más por uno de yen por uno de rock por uno de tiempo por una experiencia y por uno de daño ahora todos salen lo mismo pues he visto que el de drops no el de tiempo el de tiempo dura digamos 500 robux bien amigos ahí compramos el evento de drops a ver lo bueno amigos de esto escuchen esto es una locura una de las mejores cosas que han puesto tenemos por 5 drops evento por 5 drops y si los amigos si le ponemos play amigos le ponemos play por 6 se entiende amigos es una locura aparte lo bueno que podemos pausar la vez que queramos ahora la gran pregunta amigos en la siguiente se puede amigos poner el tema que será míos como los artefactos que vos puedes activar uno solo a ver se entiende lo que digo si yo quiero comprar el de daño se puede se podrá combinar o solamente será uno solo se entiende lo que digo a ver algo bueno no me deja comprar amigos pero bueno amigos está muy bueno esto está muy bueno esto está muy bueno a ver activamos ves si lo activamos van a ver que dice evento de drops se entiende por emperador maxi se entiende no más o menos y bueno esto vemos lo bueno de esto que tenés por 6 drops evento y te dura 20 digamos 24 horas y puedes como pausarlo la vez que vos quieras no sé si otra persona puede venir y activar otros y y vos pues no ven ahora la gran pregunta es si yo salgo digamos salgo de del servidor ser digamos se me guarda lo que yo compré o no se entiende lo que digo a ver primeramente vamos a activar se puede hacer puedo hacer un dungeon para activamos esto vamos a hacer un dungeon porque después capaz que así me funciona el tema del drop a ver vamos a hacer un dungeon a ver si si salimos y volvemos a entrar el servidor si se renice el servidor podríamos seguimos con lo mismo a ver vamos a un dungeon si nos equipamos el equipo de dungeon a ver ahí estamos dungeon excelente para que me toque equipar uno de fuerza así porque no tengo lo tengo en el incubo ahora a ver y lo hacemos con word at game sí con este a ver largo excelente confirmamos excelente tuqui público y nos comemos un esto ahí estamos tenemos de drop saber cuánto 66 a ver vamos a hacer un 66 drops y aparte vemos porque tenemos lo que es drop evento por 6 si a ver vamos a hacer un dungeon vemos también cuánto que es lo que nos da y si salimos el servidor y podemos entrar a ver si seguimos teniendo lo que es el evento amigos estamos matando lo que es el boss vamos a ver que nos da lo que es acá en los cofres del jefe bien a ver 3 y a menos medio 3 y a ver que nos da cuatro cofres a ver de paso nos vamos a ir viendo que nos da con tanto drop a menos por 6 de drops a menos una locura estaría bueno lo que te puedas ir comprando y te imaginas un por cien de drops sin una locura a ver bien a ver esto menos que nos da ojo a ver nos da 13 44 años 44 kilos gratis a menos una locura lo que te da amigos una locura esto del evento que me cree es un 325 7 iguales un montón es un montón amigos bien a ver este cofre que me da a ver vamos a ver y de paso después vamos a ver una posición shiny bien 15 no sé qué me va y podemos ver si salimos el servidor y vuelvo a entrar si seguimos teniendo las mismas cosas digamos si el evento sigue estando ahora si no sigue estando menos en el chat de un toque en dulce me dio un toque en clon amigos me dio un toque en clon lo vieron ustedes me dio un toque en de clon y no es otro toque en el club 3 toque en clon amigos y no existe más 3 toque en clon y no existe más los clones no lo amiendo lo creer lo que hemos conseguido es una locura amigos una locura en tres años tres clon toque en amigos una locura lo que hemos conseguido pero bueno a ver ahora si salgo del servidor la gran pregunta amigos de todos qué pasa si salgo del servidor si ellos funcionará esto a ver a ver me quedan bueno amigos pronto a ver lo vamos a frenar si salgo del servidor seguirá estando vamos a probarlo vamos a ver si salgo del servidor y si sigue estando vamos a entrar amigos no evento para eh a ver amigos si amigos sigue funcionando amigos el evento sigue estando muy bueno esto amigos la verdad esto estuvo muy bueno lo ves lo activamos y tenemos ahora por 6 drops amigos muy bueno esto la verdad está muy bueno amigos gg en el chat gg en el chat ahora lo único que falta es intentar conseguir lo que es la nueva montura y la vamos a conseguir amigos vamos a conseguir ahora la nueva montura si la conseguimos ahora me gustó me encantó amigos aparte amigos hemos conseguido tres clon toque increíble no sé ni cómo no sé ni cómo pero a ver vamos a estamos confirmados excelente la siguiente misión matar 25 de esto ahora hacemos la misión ahí hemos conseguido lo que la montura miren la montura es esta mechánic winds amigos son a las mecánicas y a ver vamos a ver cómo cómo se ven está muy buena muy buena montura la montura sí sí está muy buena no sabíamos si usted en los comentarios le gusta la montura está linda sí como que no aparte lo bueno es que a ver si está muy bueno estamos me gusta me gusta amigos espero que haya gustado lo que es el vídeo los eventos están muy buenos los eventos están muy buenos el event hub está muy bueno y eso de que vos puedas activarlo cuando quieras es increíble digamos puedo activarlo cuando quiera y hacer lo que quiera amigos una vez eventos de drops estamos amigos esto me encantó esto la verdad muy bueno amigos muy bueno así que espero que les haya gustado lo que es el vídeo lo que no es mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos